Con sólo 23 meses de nacida, Paisley Hudson experimentó dolor y sufrimiento, momentos antes de ser declarada muerta el pasado sábado, en el condado de Anderson, Indiana. La niña fue vapuleada por el novio de su madre, según reportes policiales que detallan que el hombre, de origen hispano, identificado como Ryan Ramírez estaba cuidándola cuando ocurrieron los hechos. Kyla Hudson, madre de Paisley y otro niño, estaba trabajando la noche del viernes cuando ocurrió todo. Al llegar a eso de las 6 de la mañana a su domicilio, encontró a su pequeña, fría y sin vida, según consta en su declaración. En lugar de llevarla inmediatamente a un hospital, la mujer la sumergió en agua caliente en una bañera y junto a Ramírez, le aplicaron resucitación cardiopulmonar. Una hora después, decidió acudir a los servicios médicos, donde falleció y se descubriría el porqué. Fox 59, fractura de cráneo, hemorragia estomacal y laceraciones en hígado en su declaración a la policía, Ryan Ramírez, aseguró que junto a Paisley y el hermanito de esta, habían acudido al trabajo de Kyla al finalizar el turno laboral de la mujer. Ella dijo que encontró a su hija en casa sin signos vitales, de ahí, el inicio de las sospechas contra el hombre. Sin embargo, lo más contundente en su contra fue el informe médico que detalló toda una serie de abusos hacia la pequeña niña. Los golpes que recibió fueron tan fuertes que le fracturaron el cráneo, laceraron su hígado y le causaron una hemorragia estomacal. Según los médicos que atendieron a la menor, tardaron dos horas en contar todos los moretones en su cuerpecito. Lo anterior conmocionó a los médicos y enfermeras que estuvieron atendiéndola, Paisley no había sido la única en sufrir abusos. Su pequeño hermano mayor fue encontrado con una muñeca rota, moretones y quemaduras de cigarro. De ahí que la detención de la madre tuviera lugar, tanto por la muerte de la niña, como por los abusos en contra de su otro hijo. Ahora está en prisión junto a su novio, quien es acusado de asesinato y supervisión imprudente. La mujer enfrenta cargos por abandono de deberes para con un niño y también supervisión imprudente. Fox 59 Pude haber abierto los ojos un poco más y dejar de ser tan ciega. Fox 59 Entrevisto a Kyla Hudson en prisión, luego del asesinato de su hija. La mujer, entre llanto, habló con periodistas de la cadena televisiva, mostrando su arrepentimiento al no haberse ocupado de sus hijos y evitar con esto la muerte de Paisley. No me di cuenta de la persona que traje a la vida de mis hijos. Pude haber abierto los ojos un poco más y dejar de ser tan ciega, declaró la mujer que vio interrumpida la entrevista cuando un guardia de la cárcel la condujo de nuevo a su celda. Fox 59 Vecinos de la comunidad donde vivía Paisley y su pequeño hermano, se mostraron conmocionados por los hechos, asegurando que el asesinato cometido por Ramírez y la pasividad de Kyla, no tienen perdón, dados los dolorosos resultados. Fox 59 Fox 59